Bueno, seguimos. Yo propongo hacer una canción. ¿Cuál? No, claro. Te cuento. Claro, no, me pide aquí el Alain, me dice que cante Bubet, pero es que Bubet es un tú con Algora. ¿Y Algora dónde está? Te lo digo. En Lavapiés. Entonces, claro, no llegaría tiempo, pero cuando venga con él os la hago. ¿Vale? Mientras os hago una que se llama Schleswig-Holstein, que es una canción que habla de un estado que está en el norte de Alemania y dice, atención, así. Cuando quieras, jefa, Schleswig-Holstein. Busca Schleswig-Holstein. Se acaba. Vamos. Hola, Frimi. No te había visto. ¿Qué tal? ¡Vámonos! Uno, dos, uno, dos, tres. ¡Vámonos! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Nos, dos, tres. Nos hagas, sajaron con faisan. Grande lugar y el mar del norte al final. Schleswig-Josef properly. Las distancias políticas No nos enfrentarán jamás, en ropa seccional, negro y brisa local Y ese encuentro transiático, confundirme al caminar Después de un meloteca, viva la delegación Un complot en cada habitación Me fiño el uniforme, las medallas y el tambor Un toque de redobla información Hacia el salón Y el mar del norte ha llegado Shmish, Shmish, José, quizás Y un millón de banderas y regalos para interpaciar Proberta seleccional Métrico decimal Y ese aspecto tan bálico, jerárquico al vesticular Y el mar del norte ha llegado Shmish, Shmish, José, quizás Las alianzas históricas, no nos separan jamás En el que el continental Európo en el norte ha llegado Y ese acento germánico, resistirme a prototar Las alianzas históricas, no nos separan jamás Las alianzas históricas, no nos separan jamás Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete a nuestro canal!